¿Qué es la política de los derechos culturales? La política de los derechos culturales surge como una respuesta a una necesidad muy sentida de revisar el paradigma en el que estaba inserta la gestión cultural desde el Estado. Entonces es parte de un diagnóstico que reconoce, que identifica, que ha habido una inversión muy concentrada en la GAM y específicamente entre el Estatua de León Cortés y el Museo Calderón Guardia, una inversión de casi el 90% de los recursos en cultura, muy concentrada también, por ejemplo, en música o en las artes, y no así en las culturas, digamos que son todo un imbricado y que nos permite, digamos, una revisión como del paradigma de cómo estamos entendiendo cultura. Empezamos a reconocer que cultura son esas diversas manifestaciones, prácticas culturales que existen en todos los territorios, que no es cierto que hay unos que tienen cultura y otros no tienen cultura, a, digamos, a romper con todo ese paradigma que era un paradigma heredado realmente colonialista y a construir, digamos, desde otro paradigma que plantea que todas esas manifestaciones que hay en todo el territorio nacional son valiosas, son importantes, que hay que protegerlas, revitalizarlas, darles espacio y entonces saber cultura como un eje transversal y fundamental del desarrollo, un eje transversal y fundamental en el modelo de país que queremos vivir y también, en especial, a reconocer el derecho de la ciudadanía en general a manifestarse, a expresarse, el derecho a tener sus propios medios de comunicación, el derecho a organizarse en torno a la cultura. Por eso es que hablamos de una política de derechos culturales. La política tiene cinco líneas de acción, la primera que es acceso, disfrute y participación en el ejercicio de los derechos culturales, la línea de gestión del patrimonio, la línea de economía y cultura, fortalecimiento institucional y los derechos culturales de los pueblos indígenas, que es muy valioso porque esta fue una de las primeras veces que se hizo una consulta tal y como dice el convenio 169, digamos, de que había que hacer consultas en todos los territorios para poder recoger cuáles eran esas demandas, necesidades, esas propuestas de los pueblos indígenas. Entonces, eso se resume en un capítulo de la política y es muy, muy significativo que hayamos podido, digamos, generar ese producto también. Un bosque biodiverso aquí en el trópico es algo muy voluptuoso. Yo creo que la cultura es así. Cuando la cultura se cuida y se protege y se acompaña y se apapacha, la cultura tiene esa característica de ser algo efervescente, voluptuoso, es una permanente transformación, algo profundamente vital, casi como la sangre en las venas. Yo, en estos años, posiblemente por estar aquí, pero desde antes que vengo, digamos, como este trabajo de acompañamiento y de animación, me doy cuenta de que eso está creciendo a ojos vistas, ¿verdad? Es como un bosque que se le está dejando crecer y está creciendo a ojos vistas. Y si hace, digamos, cinco años había cinco colectivos en San José, hoy hay 30, 40. Y así en las regiones también han surgido redes, asociaciones, organizaciones, casas de la cultura, centros culturales, emprendedores culturales por montones. Evidentemente, más que el Estado hacer cultura, producir, lo que tiene que hacer es, digamos, establecer las medidas para acuerpar esos procesos que son tan dinámicos, simplificar todos los mecanismos de reglamentación, facilitar la vida. Y lo otro es la ciudadanía cuidando, defendiendo el Estado, pero también vigilando que los recursos estén donde tienen que estar, que se gasten de la mejor manera posible. Es un trabajo colaborativo entre todas las partes para cuidar esos bosques de la cultura. Yo siento que estamos caminando hacia allá. Antes se veía alguien del Estado como algo muy ajeno y ahora, digamos, el mismo tema de los gestores culturales y todo, permite que nos lo veamos como algo muy cercano, como algo muy ahí donde podemos sentarnos en torno a la misma mesa. Y es una mesa redonda donde todo el mundo puede aportar diferentes recursos, conocimientos, experiencias, posibilidades para cuidar de nuestro bosque tropical de la cultura. Entonces, esa es mi utopía.